Hola, hola, hola queridísimos amigos suscriptores de nuestro canal Convocatorias México. Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos sobre la bolsa de trabajo de la empresa DHL. Hemos trabajado en recolectar información sobre vacantes y bolsa de trabajo de distintas empresas seguras para ustedes. Como verán en pantalla, la bolsa de trabajo de la cual les daré información es la antes dicha de la empresa DHL. Y antes de continuar, los invito a que se suscriban a nuestro canal Convocatorias México. Ya que a diario y constantemente les estaré compartiendo información sobre bolsas de trabajo de distintas empresas. Así que suscríbanse y no olviden activar campanita para que estén al pendiente de nuestros siguientes videos. Continuamos. DHL es considerada como una de las empresas más reconocidas a nivel mundial por contar con el mejor software logístico para negocios. Centraliza sus envíos y obtiene tarifas preferenciales con las mejores paqueterías. Hoy en día están buscando personal para formar parte de la prestigiosa empresa Líder. Y a continuación, te brindo las vacantes disponibles para la empresa DHL. Los beneficios que ofrece la empresa son incentivos salariales al trabajo. Las mejores prestaciones superiores a la ley. Buen trabajo de personal laboral, seguros y bolsa de ahorros, fondos de ahorros, eficiencia laboral y responsabilidad social. DHL busca incentivar a los a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores a través de ambientes óptimos con oportunidades de crecimiento constante. De esta manera, te brindo los puestos de trabajos de vacantes, coordinador de seguridad y calidad, coordinador de operaciones, auditor y almacenista. Es importante destacar que cada trabajo que presenta es diferente, lo que se les recomienda revisar las funciones específicas del puesto deseado. Y a continuación, les brindo lo que son sueldos y requisitos y damos clic aquí. Y bueno, los requisitos para coordinador de seguridad y calidad son Licenciatura en Ingeniería Industrial titulado 1 o 2 años de experiencia laboral, trabajo en equipo, compromiso con el aprendizaje permanente, visión, planeación y organización bajo responsabilidad. Las funciones a realizar, supervisar los procesos de calidad de las cuentas de acuerdo a las políticas internas, sistema de gestión de calidad y normas, para asegurar la estandarización y cumplimiento de requerimientos y mejora continua. E implementar el sistema de seguridad e higiene. Beneficios que ofrece dicha empresa DHL son Prestaciones de ley, salario neto mensual de 12 mil pesos mexicanos, incentivos y bonificaciones. Y los requisitos para coordinador de operaciones son Nivel de licenciatura en Ingeniería Industrial o Logística Experiencia en Logística de 2 años Competencias de organización y coordinación de personal Las funciones a realizar son Asegurar el embarque a transporte de toda la carga entregada por el cliente cada día, evaluando oportunamente la existencia de incrementos de volúmenes, dar cumplimientos a las premisas que apliquen a cada ruta, supervisar que las maniobras de carga se efectúen correctamente, garantizar el correo uso de la aplicación en el dispositivo móvil, reportar al cliente desviaciones de proceso y asegurar resolución en el momento. Beneficios que ofrece dicha empresa son Salarios competitivos, beneficios por encima de la ley y bonificación. Requisitos para auditor Preparatoria concluida Certificado indispensable Experiencia laboral mínima de un año Proactivo 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 Número No nos presenta lo que es el salario Así que por ello, ustedes ya tendrán que comunicarse directamente, ya sea por medio de correo o algún número de teléfono para el salario en caso de que estén interesados. Y bueno, para que ustedes puedan postularse, darán clic aquí, postulate en DHL y directamente nos mandará hasta aquí. En este portal ustedes tienen que crear una cuenta y si ya la tienen, tienen que iniciar la sesión por si hay alguna duda, porque en el video anterior me comentaron que a qué correo se pueden comunicar o mandar su currículum. Aquí como verán ya nos aparece directamente DHL, entonces lo que haremos es dar clic, pues vamos a dar clic en Supervisor de Seguridad Patrimonial, damos clic y como verán nos aparece este portal. Aquí ustedes dan clic en Postularse. Y esto es lo que les pide para continuar la primera pregunta, yo le voy a poner que ninguna. Vaya que si ya ustedes saben inglés, pues ya seleccionarán el nivel que ustedes tengan. Como verán aquí me pide el inicio de sesión para continuar. Ustedes tienen que iniciar sesión con la cuenta que realicen o con su cuenta por si ya la tienen. Al igual que también como verán aquí viene otra información que ya es más concreta a lo que aplica el puesto. ¿Verdad? Queridos amigos suscriptores de Convocatorios México, también los invito a que formen parte de nuestro grupo de Facebook. Ya que al igual que les dejaré también el link para que ustedes vengan directamente hasta aquí y se unan. Aquí compartimos información sobre otros empleos y bolsas de trabajo que están surgiendo en este año 2021. Hay información que todavía no la tenemos compartida en nuestro canal de Convocatorios México. Así que aquí podrán encontrar información muy interesante también, los esperamos. Por mi parte sería todo en este video. Como siempre es un placer y un gusto brindarles la información de los empleos que están surgiendo en este inicio de año 2021. Ánimo que si hay bastante trabajo. Déjenos sus comentarios que nosotros les contestaremos al instante. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar campanita para que estén al pendiente de nuestros siguientes videos. Hasta pronto.